Quiero que escuches el sentimiento de la guitarra para saludar al boom hasta el Bronx Nueva York Dedícasela a tu novia, a tu esposa, a tu amante y dile, chiquitita, mi vida eres tú Y de nuevo, el famoso Jordi desde Mancata, New York Más cabroso, el más cabroso, baila el diamante y el sabor Y todas las chicas guapas, de dulcitos, de dulcitos, de dulcitos Coricitos Con amor, angelito te besa a fecha, grandio para mí Enamorados a la pista Siento una alegría en mi corazón Desde que te conocí supe que Échame la para atrás para que reviende la pista, mi niño El más poderoso Las estrellas del éxito Y de nuevo, el famoso Jordi desde Mancata, New York Toda la que te detenisigo en los reyes Puebla Con pie Con pie Con pie Báilale Dieguito TV Sabor De Cristian Espinosa Estúpidos La gorda Bobita España Castor Huesos Espectro Era familia americana, un famoso niño malo Tiempo Tiempo Fuego Tiempo La gorda La gorda Para mí Llegaron los venenosos del sabor Allá en Nueva York Blago jefe Eddy Para Muis Venga para Jiri, Echale Yermo Tani, 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 Frentito, Fraya Desde la verdad Toda las venenosas Flaga, Chiquita Erini La Jimena es ayer mi hermosa y usted es famoso aquí Siempre mi vida Grupo y hermoso Siempre el beso desde que llegaste a mí Y te amo Te amo hasta el fin Para la mujer más guapa, la más allá, niñas mías Y tú eres mi mundo Las aritas récordes Forma de estar Todo te buenísimo, soy esposa Y tú eres mi mundo Enamorados a la pista Y en Guerrero Annali Roque El más poderoso Bachatea Lalito TV Llegaron los Bagotes 116 Absoma La Quetzala Y con estos Van a van a yuno, susan, celos, mogli, chapuco Para mí, caballo, pibu Bazugo Oso negra Borro en el humo garante Simon Tato, duende Echale lluvia de famosos perros Anali Roque Que llore la guitarra El más poderoso Saludos a la familia Rosas Martínez Seguidores número uno de los mejores sonidos Sonido famoso Diamante De la publicidad Dijo Madrita Ono David Jesús Rosa Sofitito Siempre con pie Siempre con pie La vida cambió para mí Para enamorados Antes de morir Haremos historia Para que nos lleven Con su memoria Una alegría en mí Todo el estilo J.M.S. S.M.A. 92 Zapata Chucachano Homeboy Zuki Yerri Víctima 22 Chorizo 25 Desmadre Yablito Y Mi vida Feliz Empezó desde Sacuditas Presentes Contigo Hasta Eres La que hace Mi latín Tú eres Mi mundo Perfecto Con tu forma De ser Báilele Diamante El más poderoso Que yo La guitarra Y S.M.A. Si 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 Esta noche La banda cañonera Cholo Cholo Sánchez Cholo En Sacan Cholo del Bravo 167 Ganando a Solio El bicho Choco Famoso 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 Último Gachito Perro Y en Guerrero Anani Roque Con las rosas De Farmón Ramón Solo quiero darle gracias A la mujer que Y a todo Por haber cruzado En mi camino Guadalpe González Te quiero Te adoro Y te amo Y con esta canción La dice el más famoso El poderoso Te amo Para publicidades La caprichosa De Parque Es Emanuel Más poderoso Se va A Seba A Seba Ahí va para el Chore Chore La banda de Sanapesco De ahí somos A Sanapesco seremos Somos niños malos La febrina mexicana Nunca renuncia Rifaremos Grisberg Alcanzo Spybo Y viejo Calle Zamora Y orri Vamos Contigo reinaremos Se va La bachata Enamor El más poderoso Voy Te digo Con todas Todos los Cholos De mi corazón De uno Seis siete Agarra Los oros Con quien Para Te digo Con todas Las fuerzas Que me calentan Tiene Un malote Es tú Ahí está